El día de hoy tenemos un vídeo que nos han pedido, es la comparativa de los dos Elementor gigantes. El Elementor, vamos a decir, tamaño titán, que es el del Reboot de metal, que mide 45 centímetros de alto aproximadamente, y el Elementor de Max Steel antiguo, que un aproximado de 66 centímetros de alto. Aquí los podemos comparar, pareciera que fuera una figura pequeña el Elementor metal de Max Steel Reboot, pero en general no, es grande, imagínate, 45 centímetros y se ve un bebé, a comparación de este Elementor gigante. Es un Elementor realmente de caos, un Elementor magistral, todos los Elementors tienen lo suyo, entre sus mecanismos, su plástico, etcétera, etcétera, que los hace diferentes unos de otros. Ahí puedes ver esa mancha, si es que eres nuevo, o te suscribiste por Max Steel o colecciones y demás, y a lo mejor no viste ese vídeo, pues esa mancha corresponde a la máscara de Sr. Myers, que se derritió. Le puse la máscara a Elementor y de por sí la calidad no fue tan buena y se derritió y quedó la mancha, ya no se lo quité. Quedó impregnado Sr. Myers ahí, en esa parte de Elementor, para no dañarlo, rasparlo. Bueno, ya se lo dejamos ahí como una insignia conmemorativa para el canal y la historia de Sr. Myers. Aquí podemos ver el rostro y tiene más plata de lo habitual, aquí lo podemos apreciar, este tipo de plateado espectacular, realmente. Y bueno, si intentamos hacer una toma más abajo, nos vamos a dar cuenta que a su... Imagínate que estás más pequeñito, una figura de 6 pulgadas se vería así de pequeñito, a comparación de estos colosos. Y bueno, pues se me ocurrió compartirte este Elementor específicamente, a petición del suscriptor Alain, creo. Bueno, pues aquí lo podemos poner. Si no, pues ya me dices ahí en los comentarios si me equivoqué de nombre. Vamos a ver los espinazos. Ambos comparten esta parte de lo que es este espinazo metálico, que a fin de cuentas, pues los dos serían como una especie de Elementor metal en molde. Pero bueno, aquí podemos apreciar todo esto de las cuchillas y todas estas partes que tiene indumentarias, el Max Steel Metal del Reboot. Y es espectacular. El rostro se ve muy amenazador. Y aquí podemos ver el del Reboot, que tiene todas las características de la caricatura. Y bueno, pues diferentes tomas para intentar verlo con diversos ángulos. Está increíble. Algún día seguramente, bueno, pues sea complicado conseguirlos, como todo. Aquí podemos ver la sierra eléctrica que tiene, que es manual. No, no es eléctrico ni nada. Aquí, bueno, tiene las cuchillas, la parte del espinazo. Y bueno, pues esperemos que te haya gustado este video. Suscríbete. Muchas gracias. Tenemos más de Max Steel, te lo prometo. Estamos en contacto. Adiós. Bonito día. ¡Gracias!